Bueno chicos, estamos con otro video. Esta vez tenemos un problema con nuestro calentador, ¿vale? Así que todos que tienen un calentador de esta marca, que esto es un Cointra, o decía, un calentador atmosférico. Bueno, primero estos ya, estos modelos atmosféricos ya no se venden, ¿vale? Pero quien lo tiene y tiene el mismo problema, pues puede quedarse con el video y vamos a averiguar cuál es el problema en realidad. ¿Qué problema tiene este? Pues digamos que empezó con la llama que se apagaba y hoy por ejemplo no se podía encender, ¿vale? La llama primaria del encendido primario, ¿vale? No hay manera. Ahora os enseño, ¿vale? Vamos a enchufar el gas. Yo lo enciendo con un mechero que es más rápido, ¿vale? Apretamos. Y como se puede observar, bueno, a veces, a veces prende una llama muy pequeña, pero demasiado pequeña, ¿vale? Ahora mismo se mantiene. El calentador empezó a... incluso eso se va a apagar, vamos, no va a durar. Normalmente consiste, el problema consiste, que este tubo de la llama primaria, tapando de suciedad o lo que sea, puede ser el mismo tubo, puede ser el chicle, ¿vale? Así que vamos a tener que quitar lo que es la chapa del calentador y luego vamos a desmontar lo que es el tubo de la llama principal. Vamos a limpiarla bien y ya veremos si hay que limpiar también el mismo chicle, ¿vale? Normalmente con una limpieza de esas dos piezas es más que suficiente, ¿vale? Así que vamos a apagar todo. Lo primero que tenéis que hacer es apagar el gas, ¿vale? Ahora Conforme está apagado Los pasos para desmontar lo que es la chapa es muy fácil, ¿vale? Hay que quitar lo que son las piezas y esas plásticas Bueno, lo que lo mantiene es este tornillo aquí, ¿vale? De estrella, un destornillador de estrella. Hay que quitarlo Vale, lo guardáis Vale, normalmente ya está el calentador Lo levantáis por la parte de abajo En la parte de arriba Tiene dos ganchos Entonces levantáis la parte de abajo Y luego la chapa hacia arriba, ¿vale? ¿Veis los agujeros que están por los dos lados? Vale, pues cuando volvéis a montarlo Las patas que están ahí en el calentador Ahora os enseño, hay que meterlos aquí En la parte de abajo, ¿vale? Bien, esto por aquí Es esto Las patas son estas ¿Vale? Por aquí hay uno Y por el otro lado también ¿Vale? Bien, chicos Entonces ¿Qué es lo que tenemos que desmontar? Entonces, chicos ¿Qué es lo que tenemos que desmontar? Esto es el tubo Que tenemos que limpiar ¿Vale? Y aquí abajo A ver si puedo acercarlo bien Esto aquí Esto es el chicle O el inyector ¿Vale? En esta pieza En caso que sea necesario Limpiar esta pieza Se desmonta Y se limpia Con disolvente O lo que sea Algo para quitar la grasa O algún producto Pero nunca Debeis Meter en el agujero Nada Ni una aguja Ni nada de nada ¿Vale? Si no lo vais a estropear ¿Vale? Este tubo Normalmente Con un soplado fuerte Se limpia ¿Vale? Por si aquí Digamos Se ha quedado alguna suciedad Polvo Lo que sea ¿Vale? Para desmontar esto Chicos Para desmontar esto Hay que quitar Este seguro Que es una pletina Que coge esta pieza También Coge lo que es La bujía porcelánica ¿Vale? Bien Entonces Para desmontar esto Hay que quitar Este tornillo De aquí Hay otro De aquí ¿Vale? Porque esta pletina Tiene que liberarse De este lado Primero ¿Vale? Para poder liberar Lo que es el tubo ¿Vale? Muy bien Vamos allá ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Aquí una cosa Que se me olvidó A mencionar ¿Vale? Chicos Sería lo suyo Hacer una foto Por la parte De arriba ¿Vale? Más o menos De esta posición Para poder colocar Luego en la misma posición Lo que es La bujía porcelánica ¿Vale? Que todo está Está así Conforme está ¿Vale? ¿Vale? Así que hacer una foto Y así lo montáis Aunque esto aquí Cae aquí En este Este sitio Digamos Y Y ya está No se puede poner Más hacia arriba Pero haciendo una foto Y poner las Las cosas Como Estaban antes ¿Vale? Vale Chicos Si queréis Podéis hacer Una marca ¿Vale? Para poder colocar Las cosas En la misma posición ¿Vale? Con esto Sobra Bien ¿Vale chicos? Y ya cuando Hemos quitado Lo que son Los dos tornillos Esto debería Separarse Un poco Un poco Para poder Liberar Lo que es Esa grapa Si tenéis Unos alicates Mejor ¿Vale chicos? Unos alicates Más o menos Así que Tenían la punta Bien Para coger Lo que es Esta pieza Para liberar Lo que es La grapa ¿Vale? Ya sacándola Hacia afuera Un poco Ya está ¿Vale? Espero que se Observa bien A ver ¿Vale chicos? Es esto La grapa ¿Vale? Que solo Abraza Lo que son Las piezas ¿Vale? Esta es la grapa Lo que sujeta Todo Por ejemplo Esto Ya se puede Bajar Esta bujía Porcelánica Si observáis Que está Rota O tiene Grietas Tenéis que Cambiarla ¿Vale? Bueno En este caso Está bien Voy a apartar Así La grapa ¿Vale? Para que no moleste Ahora Esto Está encajado Aquí Que hará Un poco De resistencia Pero bueno Moviéndolo Un poco Hacia arriba Tiene que salir Ya Vale Solo se asienta Aquí Pero entra Demasiado justo ¿Vale? Para que no se mueva Bien Pero Observad No sé Si vais a poder Verlo A ver Chicos A ver Si ilumino Esto Para que veáis Lo que se acumula Porque Este calentador Ahora mismo Está Pero bueno En el exterior Aunque sea En una parte interior Que no debería Instalarse En el interior De la casa Pero bueno Esto aquí Está succionando Todo el polvo Que se genere O puedes tener Por aquí Como hay una lavadora Cerca Pues toda La pelucilla Todo Se succiona Desde aquí Y lo tira Hacia arriba Y lo que pasa Mirar A ver si A ver si Lo puedo Encendar Podéis Observar Dentro Lo que hay Pues Todo esto Está taponando Lo que es La salida ¿Vale? Del butano Del gas Todo eso Pues Lo que Hace es Que la llama Es demasiado Débil Que se apaga Con facilidad El calentador ¿Vale? Así que Si tenéis Este problema Primero Limpiáis Esto Como polvo Todo este polvo Limpiarlo Y luego En este caso Creo que Esto es El mayor problema El principal Pero En Hay casos Que este chicle Aquí ¿Vale? Abajo ¿Vale? Normalmente Tiene un Orificio Muy pequeño Ahí no deberíais Meter nada ¿Vale? Para limpiar Como mucho Se puede desenroscar Y con disolvente Limpiarlo bien Y volver a montarlo ¿Vale? Pero Yo voy a intentar Primero No voy a desmontar Nada más Voy a limpiar el tubo Voy a montarlo Y vamos a probar Si va a prender Bueno chicos Observar Lo que se ha caído Dentro de De la tubería ¿Vale? Claro que Con esto No va a pasar bien Lo que es el gas ¿Vale? Yo estoy casi convencido Que con esto Ahora al montarlo Esto va a funcionar El tubo se ve No sé si se aprecia A ver si lo veo Hacia la luz Sin tocar Nada más Hay casos Que llega Que el chicle Se tapa Por También por suciedad O por acumulación De Cristalización Digamos Del mismo chicle Pero No creo que Esto es el caso ¿Vale? Normalmente Aquí está el problema Porque por aquí Succiona Toda la porquería Y se queda Por aquí Acumulando Con el tiempo Con el paso De tiempo ¿Vale? Así que Esto Y luego Pues si queréis Meter Esto Lo que es Para limpiar Los oídos Limpiar el tubo Hasta aquí Más o menos Que esto es un tubo Normal No tiene Filtro Esto No tiene nada ¿Vale? Así que Vamos a limpiar esto Y vamos a volver A montarlo Y a ver Y a ver Si funciona Debería funcionar El calentador Perfectamente ¿Vale? Vale chicos Ya está limpiado El tubo A ver si Ilumino esto Y lo podéis observar Bien A ver si lo podéis Observar ahora A ver Por ahí Así A ver si se Observa mejor ¿Vale chicos? El tubo está Perfectamente Lípio ¿Vale? Bien Vamos a montarlo Bien Esto Nada más De presionarlo Hacia abajo Ya está ¿Vale? Ya está En su sitio Bien Vale Aquí Vamos a colocar Vamos a separar un poco Esta pieza Hay que separarla Un poco Porque esto Tiene que entrar Aquí en el hueco ¿Vale? Tengo que pasar Por el otro lado Si no Aquí Ah De aquí No puedo hacer mucho Vale chicos A ver Tenemos que separar esto Un poco Ya cuando dice El click Ya está Está todo Está todo En su sitio ¿Vale? La bujía Tiene su parte Cilíndrica Que entra En este hueco Aquí Así que No se puede equivocar ¿Vale? Con eso Ya está Vamos a probar Si se enciende Esta vez ¿Vale? Vale Vamos a encender El gas Primero Ya cuando lo tenemos Montado Vamos a Sujetar aquí Todo Con los tornillos ¿Vale? Por aquí Por ahí Vale Chicos Ya está Abrimos el gas Y vamos a comprobar ¿Vale? Pulsamos En este modelo Esperamos un par de segundos Y lo ponemos ¿Vale? Pero como observamos La llama sigue Demasiado débil ¿Vale? Vale Pues nada Tenemos que apagarlo Y vamos a desmontar El chicle Y limpiarlo también ¿Vale chicos? Vamos a desmontarlo Otra vez Esta pieza Sabemos que ya Que ya está limpia Esto aquí Chicos Esta pieza aquí Normalmente Si veis Que falta A ver Si lo Si logramos Deberlo bien ¿Vale? A ver Si lo sacamos ¿Vale chicos? Esto Despacio Esta pieza Aquí Esta pieza Chicos Es el termopar Es el termopar ¿Vale? Esto es Un sistema Que está aplicado A estos modelos En los nuevos Ya es otro invento ¿Vale? No está este sistema Este es el termopar Que es el sistema De seguridad De la sistema Primaria ¿Vale? Del fuego Si esta pieza Por ejemplo Si está dañada De algún modo Y no funciona bien Por una parte Esta Y por otra Parte De la válvula De seguridad Esas dos Cosas Digamos Es que mantienen El fuego primario ¿Vale? Encendido Si falla alguna No Por eso Por eso Sucede esto Pero esperemos Que no es Que no es esto ¿Vale? Vamos a limpiar Primero el chicle Vale chicos Es un vaso 5 Para liberarlo Es con un vaso 5 ¿Vale? Vale chicos Esta es una pieza Demasiado pequeña Vale chicos Es una cosa Demasiado chiqui Vamos a limpiarla Vale chicos Vamos a montar Lo limpiamos Lo que es el inyector Vamos a volver A montarlo Para el chicle Vamos a montar Todo De nuevo Vamos a limpiar También Para el chicle Bien chicos, vamos a poner los tornillos y vamos a probarlo otra vez. Bien chicos, vamos a abrir el gas en posición de encendido y ahora como se puede observar, ahora sí, a ver si enfoco esto bien, a ver si lo vemos bien. A ver como cojo yo... Es que no se ve porque hay mucha luz, a ver, ¿ahora se observa? Bien, es como debería salir, ¿vale? Entonces chicos, en este caso, aunque había, como dije, aunque había suciedad y mucha en el tubo, ¿vale? El problema era el chicle, tenía que desmontarlo, en este caso, en este calentador con un vaso de 5 milímetros, se desenrosca, lo limpie, en mi caso con un poco de quita grasa normal de la cocina y un poco de agua, bien secado y volvimos a montar todo esto, ¿vale? Chicos, también limpie lo que es el termopar, ¿vale? La punta del termopar, ¿vale? La limpie, la punta con un poco de estropajo de una esponja normal y corriente, ¿vale? Únicamente limpie lo que estaba quemado por el fuego, nada más. Un poquito y ya está. Sin ningún problema. Ahora vamos a ver si prende el fuego, ¿vale? Vale chicos, ya se ve el fuego, ¿vale chicos? Con esto ya arreglado, ¿vale? En nuestro caso, era el chicle. Todo en su sitio. Vamos a poner lo que es el tornillo. Muy bien. No. Ponemos el botano a la chispa, apretamos un par de segundos. Eso es por lo que se observa. La llama se enciende y ya está. Al fuego. Vamos a encender lo que es la llama. Muy bien. Todo funciona perfectamente. Pues eso era todo chicos. Espero que sea de ayuda, ¿vale? Hasta la próxima. No. No.